¿Qué es la materia oscura? Voy a hablar sobre la materia oscura. La astronomía ha tenido una gran cantidad de sorpresas en las últimas décadas. Una de ellas es que gran cantidad de lo que existe en el universo no es lo que siempre se pensaba, no son las partículas que forman átomos, que forman planetas, estrellas, galaxias, aquello que brilla. Aparentemente el grueso de la materia en el universo está en forma de una componente que produce gravedad, y por eso es que sabemos acerca de ella, pero que no interactúa con la radiación electromagnética. Es decir, no brilla, no emite radiación, no forma estrellas, no forma objetos brillantes, digamos así. A esta componente se le ha puesto por eso el nombre de materia oscura, que para mí es mejor llamarla materia invisible. Es decir, aparentemente es materia, son partículas, según lo que creemos, partículas elementales hasta ahora no descubiertas, que conforman enormes grumos de materia, que produce gravedad, mantiene a las galaxias cohesionadas, evita que ellas, a pesar de estar rotando tan rápido, se destruyan. Mantiene también cohesionados a los cúmulos de galaxias, estos conglomerados donde habitan cientos o miles de galaxias, y que se están moviendo muy agitadamente, tan agitadamente que si no habría esa materia oscura, tendría que estar básicamente en un proceso de expansión. No obstante, estos cúmulos de galaxias están estáticos, están en equilibrio. Todos estos indicios que se han dado a lo largo de décadas en la astronomía, nos han llevado al concepto este de materia oscura. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es esta materia oscura? Como decía, aparentemente, lo más probable es que sean partículas exóticas, fundamentales, que se proponen en las teorías de campos y partículas de la física, pero que hasta ahora no han sido detectadas en laboratorio. Otro rol importante que juega la materia oscura es en la formación y la evolución de las galaxias. Si no habría materia oscura, materia que produce gravedad y confina a las estructuras, en el universo muy temprano, en el universo de la gran explosión, el universo caliente, la radiación es tan enérgica que borra todas las perturbaciones, todas las pequeñas inhomogeneidades que se pueden haber producido en el universo temprano. Y se borran todas las estructuras de escalas de galaxias. Entonces, si no habría esta componente oscura, no tendríamos posiblemente galaxias al día de hoy. ¡Gracias!